Amigos, recuerden, arroba Edu Rodríguez, en mi cuenta en Twitter, la misma en Instagram, gracias como siempre por sus comentarios, verdaderamente es emocionante ver de qué manera ustedes siguen este programa. Realmente nos encanta que tengamos este nivel de interacción. Miren, les tengo una invitación muy importante para mañana y de eso va a tratar mi próxima entrevista. Tiene que ver con el chocolate, tiene que ver con Caracas, tiene que ver con nuestra historia, con una experiencia, pudiéramos decir, multisensorial. Una degustación de chocolate mientras haces un recorrido por el Parque El Calvario. Ese parque creo que le pusieron de nombre Ezequiel Zamora, pero en todo caso es un parque que ha sido remozado. Yo hace tiempo, pero hace mucho tiempo, cuando empezaron a remozarlo, lo visité. Me fui un día con Dona, imagínate tú mi perrita anterior, Dona y yo montados, había un simulador de tren, bueno, gozamos un pullero, caminamos, llegamos hasta un gasebo que está en el tope. Lo cierto es que esta invitación que tiene que ver con una degustación de chocolate en esos espacios, va a funcionar así. Vas caminando, pruebas un bombón, avanzas, pruebas otro bombón, te hablan del bombón, te hablan del lugar. Por supuesto vas a aprovechar las distintas vistas, ese ángulo maravilloso, privilegiado que siempre te ofrece el Parque El Calvario. Porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que muchísimos caraqueños no conocen el Parque El Calvario. Lo ven las escalinatas, lo ven a lo lejos, el Arco de la Federación, saben que hay allí un lugar de mucha raigambre, de mucho recorrido histórico. Pero esa es una pregunta interesante, ¿cuántos realmente conocen el Parque El Calvario? Esto va a ser mañana, sábado 6 de mayo, entre 8 y 30 de la mañana y 12 del mediodía. ¡Qué buen plan! Además hay muchos aspectos en el centro de Caracas que están muy bonitos. Bueno, ya está conmigo mi invitada Liliana Elías, periodista especializada en cacao y chocolate, CEO de Viva El Cacao. Liliana, ¿cómo está la respiración después de las escaleras? Esas escaleras no son fáciles. No, no, pero ya tengo práctica con El Calvario. Eso te iba a decir, no se pueden comparar con las del Calvario. No, espectacular, eso te pone fitness aunque tú no quieras. Bueno, mira, esto lo vienen haciendo desde hace tiempo, esta rutina, esta experiencia. Bueno, fíjate Eduardo que tuvimos una experiencia previa con la Ruta Caraqueña del Chocolate, edición Casco Histórico, en donde llevamos a la gente a caminar por todo lo que era el casco. Abrieron dos iglesias especialmente para nosotros y en cada sitio teníamos, en cada estación específica, teníamos una parada para hablar de un bombón con determinado sabor. Mira, aquí te los traigo. Qué bueno. Te traigo bombones para que los pruebes. Qué bueno, gracias. Esta es la caja de bombones que la gente va a tener al hacer su recorrido con nosotros mañana, 6 de mayo. Y la gente es feliz porque cada sabor lo relacionamos con un sitio especial. Por ejemplo, la iglesia Nuestra Señora de las Merced la abrieron especialmente para nosotros. Y allí echamos el cuento del café. El café estuvo satanizado por la iglesia durante muchos años, hasta que un día la iglesia y el café se reconciliaron. En esa iglesia había una planta de café. Imagínate estar todos en la iglesia cerrada y en el altar todos los bombones esperando por la gente. Qué bonito. Y resulta que el primer bombón que probamos, que fue en esa iglesia, fue de café. Claro. Para simbolizar esa reconciliación. Entonces, después seguimos, por ejemplo, al mural de Guayasamín, que la gente no sabe que Osvaldo Guayasamín ha sido el artista más importante y más influyente del siglo XX de Ecuador. Y nosotros tenemos un mural de Guayasamín en pleno centro Simón Bolívar. Allí probamos el de Parchita. Qué bueno. Porque Guayasamín es amarillo. Qué bueno. Como nuestra Parchita. Y así seguíamos y la gente al final vuelta loca, emocionada. Sabores como, por ejemplo, el de papelón con limón. La gente feliz, feliz, feliz. Liliana, yo decía que, mira, te lo dice un caraqueño como yo, del centro de Caracas. O sea, yo crecí en el centro de Caracas, admirando tantas cosas. Pero fíjate, yo vine a conocer el Calvario hace unos 10 años. Y yo me imagino la cara de asombro de las personas que viven experiencias como estas que tú estás describiendo. Porque son auténticos primeros encuentros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros damos lo que tenemos por sentado. Fíjate, tú me dices que eres del centro de Caracas. Yo te puedo decir que para mí Caracas es la libertad. Cuando yo era pequeña, yo soy de Upata, del estado Bolívar, como siempre lo digo, orgullosa. Veníamos a Caracas y mi papá me llevaba al centro y yo escuchaba las campanas. Nosotros nos quedábamos en un hotel que estaba cerca de la Plaza Bolívar y escuchaba en la madrugada las campanas. Tan, tan. Y yo, eso se me quedó en la memoria. Y hoy en día escucho las campanas en la catedral y se me salen las lágrimas. O sea, Caracas es tan hermosa, su centro es tan maravilloso que uno pasa y de repente no lo ve. Es como cuando estás en Puerto Ordaz y pasas por el río Orinoco y el Caroní. Un milagro de dos ríos que se encuentran sin mezclarse y pasas de largo, ¿no? Eso es un milagro. Así es. Mira, Liliana, por razones de tiempo tenemos que concluir, pero por favor explica qué debe hacer quien quiera participar en esta experiencia de mañana. Bueno, primero abrirse a los sentidos. Las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo a través de nuestras redes, arroba Viva el Cacao. Que aprovecho y los convido para que nos sigan, arroba Viva el Cacao y arroba Rodrigo Capriles. Se inscriben, o sea, nos mandan un mensaje por DM o a través del 0414-870-6668 también se pueden inscribir. Si van en pareja tienen descuento. La ruta sale mañana a las ocho y media de la mañana desde la plaza del Banco Central, es decir, desde la Juan Pedro López, y dura hasta las doce del mediodía. Es facilito inscribirse, la experiencia es inolvidable, son dos experiencias en una, una cata y un paseo. Excelente, 0414-870-6668, arroba Viva el Cacao y arroba Rodrigo Capriles. Y Diana Elías, gracias por tu sonrisa, por tu energía y por esta invitación. Periodista especializada en cacao y chocolate COU de Viva el Cacao. Amigos, regresaremos con Pedro Mezquita, Mr. Friday. Amigos, regresamos con Pedro Mezquita, Mr. Friday.